Una rosa de Francia, cuya suave fragancia, una tarde de mayo, su milagro me dio. En un jardín, en calma, yo la llevo en el alma, como un rayo de sol, yo la llevo en el alma, como un rayo de sol. Son sus pétalos blancos, es la rosa más linda, hechicera que brinda. Elegancia y olor, aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia, una tarde de mayo, su milagro me dio. Una tarde de mayo, su milagro me dio. Rosa, que linda eres, rosa, que linda eres. Rosa, rosita, rosaura, si ya no me quieres, oye mulata, me moriré de amor, de amor. Rosa, que linda eres, rosa, que linda eres. En el jardín, en el jardín de mi vida triste, hay una flor, en ese sendero mulata, te llevo mi amor. Rosa, que linda eres, rosa, que linda eres. Rosa, que linda eres. Rosa, que linda eres, rosa, rosa, rosaura, si ya no me quieres, oye mulata, me moriré de amor, de amor. Rosa, que linda eres, rosa, 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 que linda eres. En el jardín de mi vida triste hay una flor En ese sendero mi negra te buscaré mi amor, mi amor Rosa, que linda eres Rosa, que linda eres Rosa, que linda eres Rosa, que linda eres Rosa, que linda eres